Colombia indicará su concentración el 5 de octubre en Barranquilla, en una jornada determinante de la eliminatoria ante Chile y Paraguay. El técnico José Néstor Pekerman convocó a tres porteros, David Ospina, Farid Mondragón y Camilo Vargas. Para nosotros es la gran final, estamos muy contentos y muy orgullosos de poder lograr, haber logrado lo que hemos logrado hasta ahora, pero no es suficiente. Defensas, Mario Alberto Yepes, Cristian Zapata, Carlos Valdés, Luis Amaranto Perea, Camilo Zúñiga, Pablo Armero, Estefan Medina y Aquivaldo Mosquera. No hay que cambiar nada, hay que tratar de agregar cosas importantes a ese trabajo que se viene haciendo y seguramente así nos va a alcanzar para contrarrestar a Chile. Como delanteros convocó a Jackson Martínez, Teófilo Gutiérrez, Falcao García, Luis Fernando Muriel, Carlos Baca y Carlos Darwin Quintero.